Tenemos este Nokia 1600, que la verdad que tenía buenos ringtones, pantallita color, este también funciona perfecto. Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más de este canal Pino Games. Y hoy justamente decidí mostrarles mi cajita donde tengo mi pequeña colección de celulares. Tiene celulares que guardo por un y otro motivo, ¿no? Porque una, por ejemplo, que me han gustado, modelos que me han llamado la atención, modelos que han pasado por mis manos y me traen algún recuerdo. Así que es variada la colección y vamos a arrancar a mostrarles, ¿sí? Bueno, acá tenemos en esta fundita que me regaló un amigo. Aquí adentro tenemos un Motorola C115, a quien no le traerá grandes recuerdos. Vamos a ver, creo que... no, no tiene carga en este momento. Este, bueno, lo tengo gracias a Matías Arramone, que recuerdo que hicimos un trueque entre varias cosas y venía este celular. Así que, bueno, lo tengo en su fundita original. Este funciona, ¿eh? Nada más que, bueno, está sin carga. Tengo que buscar por ahí el cargador. Bueno, arrancamos con ese, ¿no? Lo, obviamente, lo dejé para colección porque es uno de los que marcó también ahí la época en que yo vivía, ¿no? Que disfrutaba justamente los primeros celulares. Muchos amigos lo tenían, yo no. Muchos amigos sí lo tenían. Y yo logré tener en mi casa el Nokia 1100. Mientras que, bueno, amigos disfrutaban del C115. Bueno, tengo algunos celulares Samsung, por ejemplo este. Este lo guardo porque, en realidad, cuando arranqué con el tema de reparación de celulares, fue uno de los que más trabajo me daba. Sí, me hizo ganar mucho dinero. Me hizo salvar a veces de las cuentas del mes. Porque la verdad que, por eso lo tengo, ¿eh? Aparte de que podías escuchar radio sin auriculares. Estaba buenísimo, reproductor de MP3, camarita. Era muy económico y, bueno, este funciona también. Las baterías se las saco porque evito que se hinchen o algo, ¿no? Así que, bueno, este lo tengo. Este es el 2121, ¿sí? El Samsung 2121. Así que, bueno, ahí está. Lo guardo por eso, ¿no? Porque yo que reparo celulares, chicos, me hizo ganar mucho dinero en su tiempo ese teléfono. Bueno, tenemos acá un Samsung también. Este es un Samsung S2. La idea mía es tener todos los Samsung S, del uno hasta el último que pueda. He tenido S3 Mini, S4 Mini, que los he terminado vendiendo algunos. S3 también. Pero, bueno, mientras que pueda, voy a ir coleccionándolos mientras pueda, ¿no? La mayoría de estos celulares quedan acá en mi local abandonados. O por ahí los clientes no los quieren reparar. Me los terminan regalando por trueque o por diferentes motivos. Los quedan acá en el local y, bueno, son los que voy conservando. Hay mucha gente que abandona celulares en los locales. He sabido llenar hasta 10 cajas de celulares y los he tenido que tirar porque, bueno, ¿qué voy a hacer con tantas cajas con teléfonos, no? Siempre por ahí los he reciclado las partes que servían y lo demás lo tiraba. Bueno, este es un celular táctil. Es un smartphone de BlackBerry. No tuvo tanto éxito este. Este tiene problemas de batería. Se agota muy pronto. El tema es que no se consigue la batería. También funciona. La verdad que es muy lindo teléfono. Me llamó la atención. Tiene salida HDMI acá en un costado. Tengo ese cable HDMI. Es algo muy raro. Tiene salida HDMI y ahí el cargador. O sea, lo podías conectar a la TV, al celular. La verdad que, bueno, ya está justamente obsoleto ese teléfono, por más que encienda. Bueno, tengo algunos cargadores, por ejemplo. Cargador original de Nokia. Que solo me gusta guardarlos porque ya no se consiguen. Original, es obvio. Acá hay otro más. Continuamos con Samsung. Este otro. Este también, que la verdad que me trae muchos recuerdos en el tema de la botonera, ¿no? QWERTY, creo que se llamaba este sistema de botonera. Cuando estaba de moda el BlackBerry. Bueno, salieron Nokia, Samsung, muchos modelos con este tipo de teclado. Este tenía acá el pad táctil. Y obviamente Wi-Fi. ¿Qué tal, eh? A ver si enciende ahora. No, es cierto que les he sacado la batería. No van a encender. Bueno, quiero continuar con la línea de Samsung. Este donde lo ven también funciona muy bien, ¿eh? Con FM. Trae un par de aplicaciones muy pequeñas. No mucho. Pero, bueno. Está acá en la colección de los Samsung. Y este otro también, que me llamó mucho la atención. Por el diseño. Una linda cámara. Un buen parlante para escuchar música. La verdad que es muy lindo el diseño. Me gusta. Me gusta. Lo pueden observar ustedes. Me gusta mucho el diseño. Las teclas. Es mucho más grande que este otro. La verdad que me llamó mucho la atención. Y lo dejé acá en la colección. Decidí no tirarlo. Dejarlo acá en la cole. Continuamos con Samsung. Tenemos este Samsung acá. Este es el Champ. Este también lo guardo porque me hizo ganar mucho dinero. En buenas épocas también del negocio de celulares. Lo conseguía muy barato este. Lo traíamos de Chile. Y vendía muchísimos de este. Este, por ejemplo, también puedes escuchar radio inalámbricamente. Sin auriculares. Y funcionan las dos bocinas. Acá abajo y en este lado. A la misma vez. Puedes escuchar radio estéreo. Sin necesidad de auriculares. O sea, como un buen reproductor de radio MP3. Funciona muy, pero muy bien. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Es un celular que se veía mucho. Hace, no sé, 10 años atrás. O poco menos. Más Samsung. Tengo acá este mismo modelo, pero en blanco. ¿Sí? Es igualito. En blanco también. Este, tengo este otro Samsung. Este lo, justamente lo conservo. Porque fue el primer smartphone que tuve. Cuando recién salían los teléfonos Android. Pasé yo de tener un Nokia C3. ¿Sí? Un Nokia C3. Pasé a tener este. Que este fue mi primer celular con Android. La verdad que muy lindo. Con Wi-Fi y toda la cosa. También instalándole WhatsApp en ese tiempo. Así que, bueno. Ahí tiene. Mira la tecla Home. Buscar, retroceder. Este trato de restaurarlo. ¿Sí? Funciona. Pero bueno. La pantalla está toda estillada. Vamos a ver si algún día lo podemos revivir. Ese fue mi primer smartphone. Tenemos otro por acá. Este Samsung. También todo cuadrado. Este, en realidad lo conservo porque funciona. Le pongo batería. Funciona la cámara. Funciona la radio. Funciona todo. Así que, bueno. Decidí conservarlo. Así que acá está. Otro Samsung más. En la colección. Bueno. Y también tengo este Samsung que me gustó mucho. Aparte del color, ¿no? Azul y amarillo. Me encantó. Este. Bueno. También ya está obsoleto. Tiene muy poca memoria interna. Ya las aplicaciones no entran en este teléfono. Pero sí lo bueno que, bueno, el Galaxy Music, acá lo pueden ver, ¿no? También tiene dos bocinas. Y muy potentes. De los dos costados, ¿eh? Bueno. O abajo y arriba. Por ejemplo, yo lo he estado usando con YouTube, ¿sí? La aplicación de YouTube ya no funciona. Pero desde el navegador puedo ingresar a YouTube y escuchar música, por ejemplo, ¿no? Así que, igual que el reproductor de MP3 que tiene. Puse videos musicales. Ocupando las bocinas así en sonido estéreo. La verdad que está muy bueno. Funciona bien. Está en lindo estado. Así que espero conservarlo. Este lo abandonó un cliente. Hasta el día de hoy nunca lo reclamó. Hace ya más de ocho años que lo tengo. Y la verdad que perdí el rastro del cliente. Nunca más vino. Así que, bueno, acá está. Si algún día el dueño decide venir a buscarlo, no creo, ¿no? Pero, bueno, si no, acá va a estar cuidado en la colección de Pinot Games. Como les digo, mucha gente en mi taller, por ahí, pasan años y no los retira los teléfonos. Y, bueno, los voy conservando, ¿no? A los que puedo. Los que no puedo, lamentablemente, los tengo que tirar. Como les digo. A veces puedo rescatarle la bocinita, la batería, el micrófono, algún botoncito. Si la pantalla está bien, puede ser. Pero los abandonan a la gente, a los celulares. Y, bueno, uno tiene que hacer espacio en su casa. Así que, lamentablemente, uno decide a veces en tirarlos. Bueno, de justamente lo que es Samsung, vamos a pasar a LG o LG, como le decimos nosotros también acá. Conservo este. Este, la verdad que lo tengo hace tiempo. Me gusta mucho por la calidad en la que está fabricado. Y, aparte, porque en este me invicié mucho con los juegos Java. Tiene, para ponerle tarjeta de memoria, radio. No tiene Wi-Fi, ¿sí? Pero, bueno, por lo menos para instalarle algunos juegos Java, sirve. La verdad que mis consolas de la infancia fueron los celulares. Y, más que nada, los Nokia, que ya vamos a empezar con esa colección. Así que, acá está. Este LG, que también funciona bien. No sé si ahora tendrá carga. Bueno, no. Ahí está, chicos. Pasamos de ese a este otro. ¿Sí? También es deslizable. Y, de esta forma, ¿no? Este recuerdo que era muy copado tener Facebook en este celular. Verlo así. Utilizar el teclado para escribir más rápido. La verdad que, bueno, también enciende. Lástima que no le anda lo que era el Internet. Pero, por lo menos para tenerlo ahí, de recuerdo. Y es un aparatito que funciona. Así que, acá está. Si algún día encuentro otro de mejor estado, seguramente lo reemplace. Pero, me gusta. Me gusta este formato de celular. Y, aparte, nada, como les digo. Siempre es por algún motivo. Por el gusto estético. O porque me trae algún recuerdo. Este me recuerda a esas épocas de Facebook. Sí, año 2009, 2010. Que le dábamos duro en esa época. Bueno. Seguimos con LG. Tenemos este. Este es el LG Choco. Algunos le llaman. Bueno. Este LG, justamente lo conservo. Porque también me tiene muchos recuerdos. Siempre caía gente con la pantalla rota. O con cambio de batería. Porque era de muy mala calidad la batería que traía. O también problemas de pines de carga y demás. Así que, también muchas reparaciones con este. La verdad que fue un teléfono que se vendió muy mucho. Se vendió mucho, mucho. Y es por eso que permanente caía en el taller. Y bueno. Acá lo tengo para recuerdo. Bueno, brothers. Ahora pasamos a unos iPhone. Sí. A lo que es iPhone. Arrancamos con estos dos iPod. Sí tenemos este y este otro. Creo que es el versión 4 y 5. Uno así rosadito. Que ya están los soletos, ¿no? Porque si bien, bueno. El iTunes y toda esa girada. Es un quilombo para escuchar música. Pero por ahí la cámara o aplicaciones que se le pueden llegar a instalar. Son utilizables todavía, ¿no? Así que tengo ahí el 4 y el 5. Este es azul. Con su protector. Y este es rosado, ¿eh? La verdad que ahí los tengo. Desde hace años. Lo compramos para utilizarlo con la familia. Y después lo dejamos de usar. Pero quedaron acá guardaditos. También en la línea de iPhone. Acá tenemos otros más. Que este, por ejemplo, este es el iPhone 4. Este es también. Uno blanco y uno negro. Ahí están. Y también para cerrar tenemos este. Este es el iPhone 3G. iPhone 3G. También. Este es de línea claro. Sé que funciona todavía. Habría que conseguir el cargador nada más. Que es una ficha medio extraña, ¿no? Esta grandota. Una de las primeras. Con dos bocinas debajo y demás. Ahí está. iPhone 3G. Ahí está entonces también la colección de iPhone. Y ahora vamos a continuar. Ah, me quedó otro. Me quedó un iPhone acá. Es que está todo roto. Lo guardé por repuestos nada más. Y aquí está guardado. Antes de ir a la parte de Nokia. Les voy a mostrar estos dispositivos que tengo. Tengo un reproductor de MP3. ¿Sí? Que funcionaba. Y ahora funciona solo como pendrive. Vamos a intentar repararlo algún día. Acá justamente en el canal. Vamos a ver si le damos también ahí función. Este me trae mucha nostalgia porque, bueno, recuerdo que eran novedosos, ¿no? Para los años 2004 aproximadamente. 2004, 2003. No recuerdo bien cuando aparecieron. Que la verdad que era algo novedoso. Yo estaba en plena adolescencia y ver esto solamente en la TV, ¿no? Años después, bueno, ya llegaron acá a Argentina, importados de China y demás. Pero verlos primeramente por la TV era el guau. Era, no sé, era el futuro, ¿no? Para escuchar música. O sea, nosotros acostumbrados al Dixman, al Walkman. Y luego que aparecieron estos reproductores de MP3 tan pequeños. La verdad que eran revolucionarios. La verdad que sí. De joven anhelábamos tener uno de estos. Así que lo guardo como nostalgia. Y también este otro. Que me lo llevaron para reparar al local y nunca más lo retiraron. Es un MP4. O sea, podías ver videos musicales. Escuchar música MP3. Este panel es táctil. Y bueno, ahí está, ¿eh? Botoncito de encendido, jack para auriculares, cargador y demás. Bueno, esa tiene una memoria interna. Así que aquí está. Es 4 GB, dice ahí. Un pequeño MP4. Cositas que por ahí nos sorprendían de la tecnología. Que hoy los recordamos con nostalgia. Arrancamos con los Nokia Brothers. Mi colección favorita. Y es la que justamente me gustaría seguir ampliando y dedicarme. Tenemos este Nokia 1600. Que la verdad que tenía buenos ringtones. Pantallita color. Este también funciona perfecto. Hasta el día de hoy si le ponemos un chip funciona para llamar y mandar mensajes. Con la viborita. El juego de fútbol. La verdad que muy bueno. Muy buenos teléfonos los Nokias de la antigüedad. De por allá por los años 2000. Que bueno, nada. Le tengo mucha pero mucha nostalgia. Este lo vamos a cuidar. Justamente mi esposa. El primer celular que tuvo ella de adolescencia fue este Nokia. Así que lo recordamos también. Porque con este celular me enviaba mensajes ella a mí. Cuando éramos novios. Mensaje de texto. Bueno, continuamos con más Nokia. Tenemos este revolucionario. Nokia N8. Que ya salió alrededor de después del 2010. La verdad que bueno. Impresionaba con su cámara. Con su flash. Que era muy potente. Era instantánea la foto. Bueno, también su formato de sistema operativo Symbian. Saben que este enciende y no le funciona el touch. Y lo tengo el repuesto por ahí. Pero viste que en casa de Herrero Cuchillo de Palo. Nunca se lo instalo. Ya le vamos a ponerle el touch algún día. Porque tengo el repuesto por ahí guardado. Pero bueno, el teléfono funciona. Eso es lindo. Eso es bueno. Aquí está. También tenía salida HDMI. Este celular. ¿Sí? Ahí bueno. En la tapita tiene ahí su salida HMI. Auriculares. Justamente podías colocarle dos tipos de cargador. Todo metálico. La verdad que muy pero muy buena calidad. Nokia N-Series. Este es el Nokia N8. Continuamos. Tenemos este Nokia Asha. También. Que salía por aquellas épocas. Que salía por aquellas épocas ya. No sé. Año 2013. 2012. Aproximadamente. Este tiene roto el display. Seguramente algún día lo podremos reparar. Lo tengo así en blanco. Y también lo tengo en negro. Así que ahí están los dos hermanitos. Me trae muchos recuerdos. Aparte que quiero coleccionar Nokia. Que es más que nada los que yo siempre tuve. Los que yo elegía. Los que son eternos. Que nunca se rompían. Continuamos. ¿Sí? Tenemos este Nokia. ¿Sí? El C2. Justamente este. Lo disfruté mucho también yo. Yo lo tuve en línea personal. Recuerdo. En los años que yo llegué acá al pueblo. En el año 2011. Lo tuve a este. Pero bueno. La verdad que le instalaba también muchas aplicaciones para jugar. Disfrutar. Y nada. Me duró poco. ¿No? Porque después de este salí. Salté al C3. Y del C3 luego al Samsung que les comentaba mi primer smartphone. Continuamos. Tenemos este otro. Nokia X2. También. Este. Bueno. Un teléfono que era bastante grande. Todos con la temática. ¿No? Con este teclado. Cuando estaba de moda. El Blackberry. Es muy parecido a este otro. ¿Sí? Este obviamente es una versión más nueva. Este salió primero. Con acceso directo a la música. Como siempre. Dedicado a los más jóvenes. Y tenemos este otro que era híbrido. ¿No? Entre botonera y táctil. Este tenía la pantalla táctil. Acceso directo acá para la música. Para el correo electrónico. ¿Sí? Ya con Wi-Fi. Y más cámara. Y toda la cosa. La verdad que este es imposible un poco jugar. Así que era más que nada para internet. Para cosas así. Porque para jugar con este tecladito era muy medio imposible. Pero bueno. Aquí está. Este funciona también muy bien. Híbrido. Entre táctil y botonera. Y tenemos algo parecido a ese también. Que era este otro. Que así cerrado lo podías utilizar. Con la pantalla táctil. El Nokia C2. Nokia C202. Creo que era si no me equivoco. Llamar. Cortar la llamada. Y podías deslizarlo hacia arriba. Y tenías el teclado. Este por lo menos ya podías jugar de forma normal. Más cómodo. El que se acostumbraba a jugar con este teclado. Yo estoy hablando de jugar. Porque en realidad. Eran mis consolas portátiles chicos. Yo en mi infancia. Aparte de la Brick Game. Tuve celulares nada más. Celulares Nokia. A los cuales en la casa de mi primo. Que él tenía internet. Descargamos juegos Java. De Game Love. Y de otras franquicias. Y los instalamos a jugar y a viciar. Así que nada. Amo lo que es Nokia. Amo, amo, amo. Acá tenemos otro más. Ahí está. Nokia C5. Este hasta hace un tiempo encendía. Pero no sé. Qué pasó si me está fallendo la batería o qué. Pero dejó de funcionar. Seguramente habrá que hacerle alguna limpieza o algo. Pero bueno. Ahí está. También teléfono táctil. Con un botón en el medio. Llamar y cortar. Y demás. Así que. Ahí está. En la colección. Y como siempre. Para el último. Lo mejorcito brothers. El gran y mítico. Nokia. 6131. Este la verdad. Que enamoraba la calidad de imagen que tenía el display. Ahora no debe tener nada de carga. Como les digo. A todos les he sacado la batería. Las tengo aparte. Pero bueno. Yo cuando me agarran las ganas. Los conecto. Les pongo la tarjeta de memoria. Que ya tengo lista con juegos. Y nada. Los utilizo. Y vuelvo a recordar. Viejos tiempos. Con juegos como. Virtual Rally. Real fútbol. Real fútbol. Medieval combat. Medieval combat. También los worms. Y entre otros juegos. También que me trae mucha nostalgia. La verdad que este era. También. Un gran celular. De alta gama. En algún momento. Que todos deseaban tener. Y tengo por acá. Los auriculares. ¿Sí? Acá tengo los auriculares también. Que eran los copia. En realidad. Pero era una réplica. Muy. Muy parecida. A la original. Que esto. Yo lo vendía. En mi local. Pero bueno. Pasó el tiempo. Pasó el tiempo. Y ya nadie los compraba. Y guardé uno. Como para tenerlo. Y cuando quiera escuchar algo. En el celular. Lo conecto. A ver. A ver si lo puedo sacar. Ahí está. Ahí están los audífonos. Ahí están los audífonos. Así venía. Con esta ficha grande. Acá está. Que es la que se conectaba. Al celular. ¿Sí? Ahí está. Con sus manos libres. Tenía control de volumen. Y todo. Este aparatito. Acá venía todo. Para. Para justamente. Controlarlo. Bueno. Y también para ir cerrando. Tengo otro cargador más de Nokia. Original. Que siempre los voy guardando. Este otro. Que es uno de mis preferidos. Express Music. Nokia. Señores. Nokia. Que este. Bueno. Obviamente. Lo. Lo estoy justamente. Utilizando. Permanentemente. Porque le instalé un par de juegos. Para recordar. Ahí viejos tiempos. Me gusta mucho. La calidad que tiene de imagen. Lo fácil que es para jugar. Es un celular que por ahí. Permanente. Tenías que venderle carcasas. A los clientes. Porque. Se les salían los botones. Se despintaba rápido. Yo estoy tratando de cuidarlo. Lo más posible. Porque. Porque. Obviamente. Obviamente. Amo. Amo esta tecnología. Amo lo que es Nokia. Amo estos celulares retro. Que me traen mucha nostalgia. En mis épocas de videojuegos en la adolescencia. Videojuegos. Móviles. Acá tengo varios. 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 Tengo uno de rápido y furioso. Así que. Chicos. Es así. Estas eran mis consolas. No tenía Game Boy. No tenía. Nada de eso. No tenía PSP. Yo en mis tiempos tenía. Un celular. Con juego Java. Con eso me conformaba. Bueno. Acá tengo. Justamente. He quedado en la caja. Con las baterías. Que tengo. De Nokia. Y demás. Bueno. Nada. Chicos. Les quería. Justamente. Mostrar mi colección de celulares. La verdad. Que. Bueno. Sin querer. Se va agrandando cada vez más. No sé. Dónde meter luego. Más teléfonos. Y eso. Que he descartado muchísimo. Chicos. He descartado muchos. Ahí tengo este. Tengo este en caja. Motorola DeFi. A ver. Si puedo. Sacarlo. Aquí está. Está en la cajita. Este Motorola. Que salió. Casi en la época. Más o menos. Del Nokia N8. Recuerdo. De la competencia. Estos de los que salían. Que supuestamente. Aguantaban el agua. El polvo. El Motorola DeFi. Así es. La verdad. Que. Enciende un LED. Cuando está cargando. Pero no enciende el celular. Y algún día. Lo vamos a ver. Justamente. Darle la vida. Que se merece. Ese Motorola. Bueno chicos. Así que ahí está. La colección de celulares. Que tengo. Guardaditas. En una caja. No sé si algún día. Exponerla. Me gustaría exponer. Todos los que son los Nokia. Más que nada. Es mi línea favorita. Chicos. Espero que les haya gustado el video. Si les trajo nostalgia. ¿Se acuerdan ustedes. ¿Cuál fue su primer celular? ¿O con cuál disfrutaron ahí? Por ahí. Tardes de videojuegos. ¿Por qué no? En los móviles. Nos dejan en los comentarios. Dejen su like. Y nos encontramos en el próximo directo. Chau chau. 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 Chau.